El propósito mío de esta tarde, con la ayuda del Señor, es mostrarles a ustedes, como en una escuela, algo que les sirva para su diario vivir. Vamos a través de la Escritura ver lo que el Señor nos pide que hagamos. Si me acompañan, por favor, a Génesis, vamos a comenzar en Génesis. Y el tema de hoy se va a llamar, si es que lo pueden apuntar, Relaciones que te llevarán a un milagro. Relaciones que te llevarán a un milagro. Volte que esté a tu lado y dile, ¿qué clase de relaciones tienes tú? ¿Qué clase de relaciones tienes tú? Génesis 2, y vamos a comenzar a partir del número... ¿Qué traducción es esa, perdón? ¿Una traducción viviente? Dame a partir del 4, que debe decir el título del hombre y la mujer en el Edén. ¿No? Ok. Vamos a comenzar en Génesis 2, y los que ya conocen la Biblia obviamente, Génesis nos habla de la creación del mundo. Y yo quiero que esta tarde, ustedes, con la ayuda del Señor, vean junto conmigo cómo podemos usar la Biblia como un manual al momento de, en este caso en específico, buscar una relación o empezar una relación. Todos sabemos que la Biblia es el manual que el cristiano, el hijo de Dios, debe de usar para vivir. Si tú te consideras hijo de Dios, si te consideras un seguidor de Jesús, la Biblia es el manual que debes de usar para llevar tu vida. Y en esta tarde yo quisiera hablarles acerca de las relaciones y vamos a ver la primera relación que nos muestra la Biblia. Ahora, cuando hablamos acerca de relaciones, muchos de ustedes dirán, Pastor Arturo, relaciones entre esposo y esposa, relaciones entre novios. Pero recuerden que una relación, según una explicación en la internet que estaba buscando, relaciones es nada más y nada menos que interactuar con otra persona. Quisiera que por un momento, no solamente pensemos en relaciones cuando hablamos de pareja, o relaciones con nuestros padres, o relaciones con nuestros hijos. Relacionarse con alguien es interactuar con alguien, es intercambiar información, es conocer a esa persona. Muchos de nosotros conocemos tal vez a la persona que nos atiende en el banco, porque cada vez que vamos a depositar dinero o a retirar dinero, lo saludamos. Hola, ¿cómo estás? Pero no tenemos una relación con esa persona, solamente lo conocemos de un hola y un adiós. Relacionarse con una persona no necesariamente es relacionarse, si se puede decir de esta manera, íntimamente. O tener una relación de pareja. Uno puede tener una relación con alguien en el trabajo. Acá en la iglesia muchos de nosotros tenemos relaciones, porque, como bien les vuelvo a repetir, relacionarse es intercambiar información, es interactuar con otra persona. Relacionarse es simple y llanamente tener un intercambio de información con alguien, interactuar con esa persona. Entonces, cuando hablamos de relaciones, no hablamos necesariamente de relaciones entre pareja. Acá en la Biblia nos va a mostrar, en Génesis 2.4, qué es lo que debemos de buscar en una relación. Y nuevamente les vuelvo a repetir, pongamos a un lado la idea de que una relación es simplemente entre pareja. ¿Ok? Eso les va a ayudar mucho. Génesis 2.4 dice, este es el relato de la creación de los cielos y de la tierra. Voy a leer desde mi Biblia porque aquí está marcado exactamente lo que les quiero decir. Y ustedes me pueden seguir en la pantalla. En mi Biblia dice, el hombre y la mujer en el Edén. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para que regara la tierra. Ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios creó al hombre, digan conmigo. Yo el jueves les dije en son de broma que en las escuelas a nuestros hijos a veces les enseñan que venimos del chango, del mono. Y pues, obviamente nosotros sabemos que no. Nosotros descendemos de Adán y de Eva. Amén. Después el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles. Árboles hermosos y que dan frutos deliciosos. Vamos a saltar al número 15, por favor. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. El Señor creó a Adán, al hombre, y lo puso en el Edén, ¿a qué? A trabajar, digan conmigo. A mí me da mucho gusto eso, le dije el jueves, que yo a la edad de él ya andaba buscando novia, con quien casarme. Pero él, gracias a Dios, está buscando primero trabajo. Porque la Biblia nos dice que el Señor creó al hombre y lo puso en un lugar a trabajar. Jóvenes, déjenme, les reviento la burbuja. Lo primero que deben de buscar ustedes es, ¿qué es lo que Dios quiere que hagan antes de estar buscando con quien juntarse? Una sola persona dijo, amén, y el resto dice, Pastor Arturo, yo primero voy a buscar con quien juntarme. Pero miren lo interesante que dice aquí. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Recuerden que estamos hablando acerca de las relaciones. Para ahí vamos. Número 16. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto sin duda morirás. Número 18. Después, digan conmigo después, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Después de que Dios creó al hombre, lo puso a trabajar, le dio un trabajo, le dijo, ¿sabes qué, hijo? Este huerto del Edén va a ser tu chamba. Perdón, chamba la usamos en el Perú, no sé cómo lo dicen en otros países. Este es tu trabajo. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos. Pero llegó un momento en que Dios vio a Adán y dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo dar muchas cosas, pero hay cosas que yo no te puedo dar. No está bien que estés solo. Y si me hace un compadre en ese número, por favor, en el 18. Y miren lo interesante de esta escritura, es que nos da una idea de cómo debe ser la relación que debemos de tener en nuestra vida. No solamente la relación de pareja, les vuelvo a repetir, sino cualquier otro tipo de relación. Porque recuerden que esa es la primera relación que hubo en la tierra, entre Adán y Eva. Y Dios acá bien claro nos dice con qué propósito Él creó esa relación para el hombre. No le dijo, ahí te voy a dar una mujer para que pues te entretengas. No, 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 no. La escritura dice, en esta traducción en inglés, Y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, I will make him a help meet for him. Una ayuda. Digan conmigo, Él le quiso dar una ayuda al hombre. Las relaciones que tú tienes, son de ayuda para ti. La otra traducción dice, dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré pues un ser semejante a Él para que lo ayude. La siguiente traducción dice, no es conveniente que el hombre esté solo, voy pues a hacerle una ayuda adecuada, una ayuda adecuada para Él. Las relaciones que nosotros debemos de tener, si prestamos atención a esta escritura, es que deben ser ayudas adecuadas para nosotros. Personas que nos ayuden en lo que Dios quiere que hagamos. La siguiente escritura dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a Él. La siguiente, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para Él. I will make the companion he needs, one just right for him. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada para Él. La siguiente, por favor. Y en esta necesito que me ayuden los jóvenes. Edson creo que me ayudó el otro día. I will make a suitable, ¿qué significa? Alguien que me diga, por favor. ¿Nadie sabe qué significa? Sí, señor. Conforme a su necesidad. Dios dijo, Adán, te voy a dar una relación. Te voy a dar a alguien para ti, para que sea tu ayuda, para que sea, perdón, ¿cómo dijo? Conforme a lo que tú necesitas. ¿Cuántas relaciones tenemos en nuestra vida? Y no voy a mirar a nadie porque no quiero que nadie piense que estoy hablando de Dios. Que realmente, perdón la palabra, no sirven para nada en nuestra vida. No que los dejes hablar, no que los dejes a un lado, pero la palabra de Dios dice que las relaciones que debemos de tener deben de ser de ayuda, deben de suplir una necesidad, deben de ser de beneficio para nosotros. Esas son las relaciones más importantes para nosotros. Y vamos a ver adelante por qué. Y dijo, Señor Dios, no bello, ahí está mal escrito, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle, ¿qué? 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 Las relaciones que tú tienes deben de ser auxiliadores en tu vida. No alguien que te arrastre al hoyo, alguien que te arrastre a lo peor, debe ser un auxiliador en tu vida. Paso ahora, Arturo, ¿por qué está inventando? No estoy inventando, lea la Biblia. Esa es la primera relación que tenemos nosotros conocimiento de, entre Adán y Eva. Y si usamos la idea de que dentro de una relación debe de haber eso, ayuda, que nos complemente. Por eso les digo, hagamos un lado la idea de relación entre pareja, entre hombre y mujer. Pero apliquemos lo mismo de esa relación en una relación con alguien en nuestro trabajo, en nuestra escuela. ¿Tú tienes una relación que es ayuda para ti? ¿O tienes en la escuela una relación que te dice, ¿sabes qué? Hoy día no vayamos a la escuela, vámonos a otro lugar. ¿O tienes una relación de trabajo que te dice, ¿sabes qué? Vamos a tomar hora y media de lonche, pero ponchamos a la hora y la media hora nos la robamos. Hay esa clase de relaciones. Pero las relaciones que Dios quiere que tengamos en nuestra vida deben de estar de acuerdo a lo que ahí nos dice el Señor que debe ser una relación. Alguien que nos ayude, alguien que nos auxilie, alguien que nos complemente. I will make him a help for him. ¿Hay otra traducción que diga algo diferente? Una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Ayuda semejante a Él. Haré una ayuda ideal para Él. Miren lo importante que es que tengamos una buena relación. Ustedes me dirán, Pastor Arturo, yo me relaciono con quien sea. Ok. Pero, ¿qué de bueno le estás sacando a esa relación? ¿Qué de bueno le sacas a una relación que no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Ahora, si nosotros que estamos aquí decimos que somos hijos de Dios, somos nacidos de nuevo, que Dios es nuestro Padre, hay que preguntarle a Dios, ¿qué clase de relación quieres tú que yo tenga? ¿De acuerdo a lo que dice tu palabra o de acuerdo a lo que a mí me guste más? Quiero ir al domingo a la iglesia, pero durante la semana me quiero relacionar con quien sea. Ahora, les vuelvo a repetir, no está mal relacionarse, porque de alguna u otra manera al relacionarnos nosotros con alguien podemos ser de ayuda para esa persona. Por eso que quiero que entiendan que hay dos maneras en que podemos ser. Podemos tener relaciones que nos ayuden y nosotros podemos ser una relación para alguien que le sirva. Pero hay que ver bien, cuando estamos en una relación, ¿qué somos nosotros? Los que vamos a ayudar a esa persona a tal vez acercarse más a Dios, porque pues, ustedes como hijos de Dios, lo que quieren es que la gente que ustedes conocen, hablarles acerca de su Padre. Hablarles acerca de las buenas cosas que Dios hace por ustedes. O tenemos relaciones que en vez de acercarnos más a Dios, nos alejan más de Él. Pasor Arturo, yo tengo una amiga que pone en el Facebook, Gloria a Dios, Aleluya, y que ella es hija de Dios, pero cuando está en su casa, habla mal de otras personas. Debemos identificar qué es lo que dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios dice que debemos llamar a quién, a nuestros amigos. ¿Quién dijo todos? Mano Alfredo es el único que se sabe de la Escritura. La Palabra de Dios dice que debemos llamar a quién, díganlo. Aunque no lo quieran hacer, tienen que hacerlo. La Palabra de Dios dice que debemos llamar a todos. Entonces, si usted conoce a alguien que se jacta de ser hijo de Dios, y no lo digo que no lo sean, pero que se pasa la vida hablando mal de otros, pues yo trataría de ayudar a esa persona en la relación, en vez de decir, voy a usar esta relación como un ejemplo para mi vida. Porque usted conoce la Palabra de Dios, usted conoce lo que dice la Palabra de Dios, y la Palabra de Dios nos dice que debemos de amar a todos. No solamente a nuestros amigos, sino a quién? A nuestros enemigos. Entonces, la Palabra de Dios es muy fácil de que usted la lea y entienda qué relaciones son las que usted debe de tomar como ejemplo, qué relaciones usted debe de usar como ejemplo para su vida, y qué relaciones ustedes tal vez usted va a ser la bendición en esa relación. Vamos a ver un ejemplo de cómo las relaciones nos pueden llevar a un milagro. Si me acompañan a Segunda de Reyes, 5 por favor. Y vamos a leer una historia que ya la hemos leído anteriormente. Pero me interesa ahora que veamos, en la misma traducción que estábamos al principio, por favor. Me interesa que ustedes vean cómo aquí las relaciones que alguien tenía, en este caso el general leproso, fueron muy importantes. Importantes en el sentido de que lo llevaron a él a un milagro. Ahora él no creía en Dios. Sin embargo, las relaciones que tenía, lo llevaron a ver un milagro. ¿Qué clase de relación eres tú? ¿Eres una relación que para las personas que trabajan contigo, que no son cristianos, podrían ser llevados a ver un milagro a través de ti? ¿Y de esa manera creer en el Señor? Oye, el ser cristiano, el ser hijo de Dios, no es para ustedes nada más, no es para que ustedes se lo guarden así. No. Es para que ustedes lo puedan compartir con otras personas. Y a eso me refiero cuando digo, ¿qué clases de relaciones son ustedes? ¿Qué clases de relaciones somos? Cinco. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán. ¿Quién era Naamán? Era un general del ejército del rey. Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Digan conmigo, ¿Naamán tenía un problema? Número dos. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Para los que no saben la historia, Naamán era un general del ejército del rey de... ¿Se lo subes al uno, por favor? Del rey de Aram. Creo que entiendan eso porque quiero que se den cuenta dónde están las relaciones acá. Naamán era un general del ejército del rey de Aram. Había una tribu que iba de pueblo en pueblo y se robaba a la gente y después las vendían como esclavos. La esposa de Naamán, del general, la esposa, tenía una muchachita, su criada, su chacha, que era de Israel. ¿Cómo llegó ahí? Porque este pueblo que les digo se robaba a la gente y después se iba a las vendir. ¿Ok? Ahora, miren qué relación tenía la esposa de este general con esta muchacha para hacer lo que ahorita van a ver ustedes que hizo. Número dos, en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, que era donde vivía esta jovencita, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, digan conmigo, cierto día, no sabemos cuánto tiempo pasó desde que la muchacha estaba ahí, no sabemos qué confianza tuvo la muchacha con la señora, no sabemos qué clase de relación tenía. Pero por lo que dice a continuación, deducimos que era una buena relación. Deducimos que la señora veía a la muchacha y decía, ¡ah, caray! Aunque eres mi empleada, te relacionas, trabajas de una manera diferente a los demás. Porque si no, ella no le hubiera hecho caso a lo que le hizo caso en este momento. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Digan conmigo, hay relaciones que te pueden llevar a un milagro. La señora no creía en Dios, al menos no lo dice en la Biblia, el esposo de ella, el general tampoco, pero la muchacha sí. La muchacha sabía que había un Dios, sabía que había un profeta, sabía que había alguien que podía curar a su amo que estaba de lepra. Ahora, qué clase de persona era esta muchacha que siendo cautiva, porque no era de que trabajaba ahí ocho horas y se iba a su casa a dormir, estaba como esclava en esa casa. No era empleada de que la empleaban por ocho horas al día y le pagaban su sueldo, era una esclava. Pero ella tenía un Dios al cual ella creía. y quería que su amo conociera a ese Dios. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Él tenía un problema o no tenía un problema? Sufría de lepra. Si ustedes saben un poquito de lepra, hay una lepra que pues se puede vivir mucho tiempo y hay otra que poco a poco te va matando. No sabemos cuál era la que él tenía, pero tenía un problema. Y la relación que ella tenía con la esposa del general era una relación tanto de intercambiar información, de hablar, de conversar, que ella se sintió con la libertad de decirle a su ama cómo me gustaría que mi amo fuera a ver al profeta. ¿Qué clase de relaciones tienes tú en tu trabajo o en el lugar donde estés que te sientes con la libertad de decir cómo me gustaría que vengas a mi iglesia? Cómo me gustaría que conozcas la palabra de Dios? Cómo me gustaría que lo que está pasando en mi vida a través de Dios pasara en la tuya? ¿O somos esa clase de relación que vamos a trabajar y antes de llegar la Biblia la escondemos debajo del carro? Nos quitamos la cruz y la escondemos porque no queremos que nadie sepa que somos cristianos. No, qué vergüenza, pastor, si me preguntan en la Biblia como no la leo no voy a saber qué decir. ¿Qué clase de relación eres tú? ¿Dónde estás? Recuerden, estamos hoy pensando en dos cosas. ¿Qué clase de relaciones tienes tú? una relación que te puede llevar a un milagro como el que vamos a ver o tú eres una relación para alguien a la cual tú puedes llevar un milagro a través de Dios y que pase lo que pasó en esta historia. Entonces Nahamán, el general, le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. la joven habla con su ama con la esposa del general le dice cómo me gustaría que mi general fuera a ver al profeta yo sé que él lo podría curar. Me imagino, no lo dice ahí que la esposa le dijo al general oye esta muchachita de Israel dice que en su pueblo hay alguien que te podría curar. Y el esposo del general va a visitar al rey y le contó al rey lo que la joven había dicho. Número 5 ve a visitar al profeta dijo el rey te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Nahamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Ahí también hay otra relación entre el rey y el general que bastó que el general le dijera al rey mira me han dicho que si voy a tal lugar me pueden sanar y el rey dijo sabes que en este momento voy a hacer lo que sea necesario para que tú puedas llegar a ese reino sin ningún problema. Recuerden que estamos hablando acerca de lo que son las relaciones. ¿Qué clase de relación eres tú? ¿Qué clase de relaciones tienes tú? Número 6 La carta para el rey de Israel decía Mediante esta carta presento a mi siervo Naaman quiero que lo sanes de su lepra. ¿Qué relación tenía el general con el rey? Que el rey le dio una carta para el rey de Israel diciéndole acá te mando a mi general y me lo vas a regresar sano. Cuando el rey de Israel leyó la carta horrorizado rasgó sus vestidoras y dijo ahora debemos entender un poco la cultura cuando dice que se rasgó las vestidoras quiere decir que en señal de como que tristeza o se sintió mal pues se sintió mal porque según él era algo que él no podía hacer cuando el rey de Israel leyó la carta horrorizado rasgó sus vestidoras y dijo este hombre me manda un leproso para que lo sane ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo Número 8 Digan conmigo sin embargo sin embargo cuando Eliseo el profeta Eliseo hombre de Dios digan conmigo hombre de Dios supo que el rey de Israel había rasgado sus vestidoras en señal de aflicción le envió este mensaje ¿por qué estás tan disgustado? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? envíame a Naaman envíame a Naaman así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel ¿cómo a través de esta muchachita que un día se animó a decirle a su señora a su jefa a su ama ¿cómo me gustaría que mi general fuera a mi pueblo? ahí hay alguien que lo puede curar ¿cómo esa relación con ella va a llevar al general a un milagro que él ni se ocurría ni se lo pensaba ni se lo esperaba y no solamente lo lleva a un milagro sino lo lleva a conocer al Dios de esta muchacha a creer en el Dios que ella creía número 8 sin embargo cuando ese hombre de Dios supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción le envió este mensaje ¿por qué estás tan disgustado? envíame a Naaman así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel número 9 por favor entonces Naaman fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo miren hasta donde está llegando el general por una conversación que tuvo su esposa con una criada pero detrás de todo esto está la relación que tenía la esposa con esa muchacha entonces Naaman fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo número 10 pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero ve y lávate siete veces en el río Jordán entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra dígan díganme que esa no era la solución que necesitaba él estaba enfermo tenía un problema tenía un problema que nadie ni siquiera su propio rey con todo el poder que él tenía lo había podido quitar ni siquiera él siendo el general más fuerte de todos el más poderoso había podido hacer absolutamente nada respecto a la enfermedad que él tenía una muchachita por la relación que tenía con su esposa de él le dice vaya a ver al profeta él hace todo lo que hizo llevó todo lo que llevó ahí leímos que llevó mucho oro y mucha plata y va y se pone frente a la puerta del profeta él esperaba que el profeta saliera y lo bendijera y orara por él pero el profeta simplemente le mandó a su ayudante y el ayudante dijo ve y lávate siete veces en el río Jordán entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de lepra número once namán se enojó mucho y se fue muy ofendido que él ofendió que mandara la leche chincla que le diera el recado y que se metiera siete veces en el agua nada más se enojó mucho y se fue muy ofendido él dijo yo creí que el profeta iba a salir y recibirme dijo esperaba que él moviera su mano sobre mi lepra e invocara el nombre del señor su Dios y me sanara miren como dice ahí su Dios oiga el general no creía en Dios sin embargo la relación que su esposa tenía con esa muchachita lo estaba acercando cada vez más a un milagro que ni siquiera él se esperaba yo creí que el profeta iba a salir a recibirme dijo esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del señor su Dios su Dios de él y me sanara número doce acaso los ríos de Damasco el Habanán y Farfar que me imagino son ríos cerca de donde vivía él no son mejores que cualquier río de Israel no solamente se ofendió porque no salió él a recibirlo sino porque lo mandó a meterse a un río que no era cerca de su casa dice ¿por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? ¿por qué no puedo lavarme en otro río? ¿por qué tiene que ser en este río que está acá? así que Nahamán dio media vuelta y salió enfurecido ahora miren el siguiente párrafo digan conmigo lo importante de las relaciones digan conmigo fuerte lo importante de las relaciones lo importante de las relaciones sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron señor si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil usted no lo habría hecho así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice ve y lávate y te curarás díganme si ahí no había una relación entre el general y sus oficiales ¿cómo nos damos cuenta que había una relación por lo siguiente? digan conmigo entonces Nahamán bajó al río Jordán o sea que les hizo caso yo quisiera que esta tarde ustedes se vayan con esto en mente el jueves pasado vimos lo importante de tener relaciones correctas en nuestra vida lo importante de que las relaciones que tenemos deben de ser de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios lo importante que las relaciones que tengamos veamos el beneficio de esa relación en el sentido de que nos acercan más a Dios pero de la misma manera hoy quisiera que ustedes se vayan pensando ¿qué clase de relaciones son ustedes para la gente que está alrededor de ustedes? acá hay una jovencita que aunque estaba en cautiverio aunque estaba como esclava en una casa tenía una relación con su dueña que vio ella el momento preciso de decir si yo hablo con ella su esposo va a ver un milagro a través de mi Dios ellos van a conocer al Señor que yo sirvo piensen ustedes los beneficios que ustedes han tenido de conocer a Dios y como quisieran ustedes que las personas que están alrededor de ustedes que no conocen a ese Dios que ustedes conocen llegaran a conocerlo entonces Namán bajó al río Jordán y se sumergió siete veces tal como el hombre de Dios le había indicado y salió igual y su piel quedó tan sana como que como la de un niño pregunta para ustedes fue la fe de él la fe de quien fue Marcos 2 por favor Dios habla hoy hay relaciones en tu vida que te pueden llevar a un milagro y tú puedes ser la relación para alguien a la cual tú acerques a un milagro tú puedes ser esa relación que acerque a alguien al Señor a través de lo que tú les digas eso es lo que pasó en este caso a través de lo que la niña le dijo a la señora su esposo fue curado de la lepra no porque él creyó perdón regresame otra vez me faltó leer algo al final perdóname me acabo de acordar reyes bájala hasta donde estábamos por favor se ve un poquito más ok tres de sus oficiales trataron de hacer entrar en razón y le dijeron Señor si el profeta le hubiera pedido el número 14 entonces Naamán bajó al río de Jordán y se sumergió siete veces tal como el hombre de Dios le había indicado y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó número 15 después después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios se pararon ante él y Naamán le dijo ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel Naamán pasó de decir su Dios a decir ahora sé que no hay otro Dios más que el Dios de Israel yo quisiera que la gente cuando nos ve a nosotros diga no hay otro Dios más el Dios que ustedes sirven no hay otro Dios más el Dios que la gente de perdón y amistad conoce yo quisiera que la gente cuando nos vea diga ahora sé que existe un Dios ahora sé que hay un Dios porque lo veo reflejado en la vida de ustedes y después de haber tenido un encuentro con cada uno de nosotros digan algo pasó en mi vida porque creí al Dios que tú crees eso es lo que pasó en esta historia vamos ahora a Marcos por favor para terminar vamos a ver lo importante nuevamente de las relaciones Jesús perdona y sana a un paralítico algunos días después Jesús volvió a entrar en Capernaum en cuanto se supo que estaba en casa se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta y él les anunciaba que el mensaje dame una un compare en el número dos por favor mensaje súbelo un poquito más él les hablaba la palabra el mensaje la palabra súbelo un poco más hay una que dice la palabra de Dios pero no creo que podamos encontrarle la palabra bueno que hacía el Señor Jesús anunciaba la palabra digan conmigo el Señor Jesús anunciaba la palabra que es lo que hace la palabra que nuestra fe aumente la palabra de Dios me reza la escritura por favor el Señor Jesús llega a una ciudad entra a una casa y hace lo mismo que estuvo haciendo en otras ciudades hablaba la palabra y al escuchar la palabra que sucede en nosotros nuestra fe crece aumenta nuestra confianza en el Señor se incrementa creemos más que lo que Él dice que puede hacer por nosotros lo puede hacer a través de la palabra a través de estar escuchando la palabra de Dios nuestra fe nuestra confianza el confiar en Él aumenta se juntó tanta gente que ni siquiera caía frente a la puerta y Él les anunciaba el mensaje entonces entre cuatro le llevaron a un paralítico ahora porque es que le puse énfasis a que la palabra es la que crea esa confianza en Él asumimos no lo dice ahí que estos cuatro hombres habían escuchado acerca del Señor Jesús habían escuchado lo que venía haciendo habían escuchado lo que decía ¿por qué? porque ahorita lo vamos a ver recuerden que el hombre que estaba en el en la piscina no es piscina como dijimos en el estanque cuando el Señor Jesús va y le pregunta oye ¿quieres ser sano? si ese hombre asumo y hubiera escuchado al Señor Jesús hubiera dicho oye tú eres Jesús el que anda sanando en medio mundo si quiero ser sano pero él le salió con un rollo total de diferente no pues no hay quien me lleve no hay quien me ayude no hay quien me lleve hasta el pero acá vemos cuatro hombres que hicieron hasta lo imposible por acercar a su amigo al Señor Jesús ¿por qué? ¿se les ocurrió nada más? porque venían escuchando la palabra digan conmigo venían escuchando la palabra de Dios y su confianza en lo que el Señor Jesús podría hacer a través de la palabra de Dios era tan grande que hicieron hasta lo imposible por acercar a su amigo al Señor Jesús amada familia piensen en la importancia que tiene el escuchar la palabra de Dios la palabra de Dios es viva lo que hizo en ese momento lo puede hacer ahora la palabra de Dios no ha acabado la palabra de Dios es viva entonces la palabra de Dios puede continuar haciendo lo que hizo en ese momento pero la diferencia de estos cuatro hombres y decimos cuatro porque solamente dice cuatro no sabemos si fueron más era que ellos habían escuchado tanto la palabra de Dios y lo sé por la manera en que actuaban pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús quitaron parte del techo de la casa donde él estaba ¿cuántos de ustedes traerían a alguien enfermo a la iglesia y ven que la iglesia está repleta de gente que no se puede ni siquiera abrir la puerta y dicen ¿sabes qué? no tú eres mi amigo no puedes caminar y yo sé que la palabra de Dios te va a curar que te va a meter por el techo esa era la confianza que tenían esos hombres en la palabra de Dios pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús quitaron parte del techo de la casa donde él estaba y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado digan conmigo hicieron hasta lo imposible número 5 cuando Jesús vio ¿qué vio? ¿qué vio? la fe que ellos tenían voltea que está a tu lado dile tu fe se debe de ver dile que está a tu lado tu fe se debe de ver ahí me dice que la fe se veía el Señor Jesús vio la fe de ellos ¿cómo la vio? por la actitud que tenían no se dieron por vencidos al acercarse a la puerta y decir ¿sabes qué? hay mucha gente te traigo en el siguiente servicio hay mucha gente ahorita que baje un poquito de gente te llevo hay mucha gente de repente mañana viene menos gente mañana la intentamos otra vez no hicieron hasta lo imposible por traer a su amigo cerca del Señor Jesús ¿por qué? porque ellos sabían el poder de la palabra de Dios ellos sabían el poder que tenía lo que el Señor Jesús estaba diciendo su fe se notaba ¿se nota tu fe? ¿se nota nuestra fe? la gente nos puede ver y decir no sé qué traes pero se nota que crees mucho en tu Dios no sé lo que haces me demuestra que crees en lo que dice la palabra de tu Dios por la manera en que actuamos cuando Jesús Jesús perdón vio la fe que tenían le dijo al enfermo hijo tus pecados han sido perdonados yo quisiera que ustedes hoy se vayan pensando en qué relaciones tengo en mi vida y qué clase de relación soy yo en la vida de alguien más según lo que hemos leído qué clase de relación debo ser yo para alguien y qué clase de relación debe ser ese alguien para mí qué clase de relaciones tenemos debemos de tener relaciones que nos acerquen más al Señor debemos de tener relaciones que hablen y hagan lo que Dios dice y si tenemos relaciones que no nos están llevando por ahí nosotros debemos de ser esa persona que acerque a esa relación más al Señor y si no te quieren escuchar qué haces le dices Dios te bendiga ahí en otro momento te veo pero no se queden en una relación nada más por quedarse y que esa relación en vez de acercarlos más a Dios los alejen a ustedes más de Dios amén aprendimos algo hoy gloria a Dios qué les parece si dan un fuerte aplauso al Señor y hoy yo quisiera concluir con algo que es muy importante para mí yo quisiera que ustedes lo piensen también porque es una manera en la cual nosotros demostramos a Dios cómo Él es para nosotros lo más importante en esta área la palabra de Dios dice que si traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a su templo Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará abundantemente sobre nosotros yo lo creo espero que ustedes lo crean de esa misma manera y la palabra de Dios nos pide que lo pongamos a prueba en esto yo quisiera que hoy ustedes ya hayan venido preparados y si no en este momento se preparen para darle al Señor algo hermoso para Él que es algo hermoso no es algo que a ustedes les sobre no es algo que ustedes ahí se encontraron en el bolsillo que se pusieron hoy en la mañana en el pantalón es algo que ustedes prepararon para el Señor y dijeron Señor te voy a llevar esto hoy porque creo en tu palabra confía en lo que tú dices tengo fe en que tu palabra se va a cumplir en mi vida y de esa manera yo quisiera que hoy vamos a inclinar nuestros rostros cerrar nuestros ojos y vamos a orar vamos a orar para que el Señor nos muestre esta tarde que de lo que tenemos es de Él Padre te damos tantas gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque en tu palabra dice que debemos de traerte nuestros diezmos y nuestras ofrendas pero tu palabra también nos dice Señor que sucederá cuando lo hacemos tu palabra dice que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros yo sé que muchos de mis hermanos ya lo han visto que muchos de mis hermanos han confiado en tu palabra han creído en tu palabra tienen fe en lo que tu palabra dice Señor y están viendo esos resultados ellos han notado que nunca les hace falta nada que tú siempre supres para sus necesidades que eres tú el que les da lo que ellos necesitan te damos gracias Señor porque tu palabra es verdadera tú no mientes tu palabra es verdadera y de esa manera Señor hoy traemos algo hermoso para ti así como tu palabra también dice que el que siembra poco cosechará poco nosotros queremos ser los que sembramos mucho para cosechar en abundancia te damos gracias Señor por esta oportunidad en el nombre de tu hijo Jesús y todos decimos un fuerte amén los que estén listos pueden pasar y los que necesiten un sobre por favor levanten la mano los sugieren nos van a ayudar con los sobres y cuando ya estén listos pueden pasar al frente y los que necesitan Gracias. 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 Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra que hoy fue expuesta. Gracias, Señor, porque nos vamos con un mayor entendimiento de la clase de relaciones que debemos de tener en nuestra vida y la clase de relaciones que debemos de ser nosotros para las personas que nos conocen. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra fue expuesta. La Escritura, Señor, fue clara y precisa. Hoy nos vamos con un entendimiento más claro, Señor, de lo que tú esperas de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque al hacerlo así podremos ver las bendiciones que tú tienes para nosotros, las bendiciones y los milagros que vienen a través de las relaciones que tú has puesto en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá, que a partir de mañana veremos las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte Amén. Amén.